Muy buenas a todos chicos, que tal, como estais? Hoy gente estamos de vuelta con un nuevo video de Spirit of the North Vamos a seguir donde lo dejamos en el capitulo anterior Que si os recordáis, saltamos de esa piedra y nos quedamos aquí Con partidita guardada Y podemos recargarnos como si fuéramos una pila, literalmente Para poder abrir puertas Y por el momento para eso Así que vamos a pillar esta florecilla que tenemos aquí Vale, nos recargamos Vale, no podemos saltar Parece que tenemos A ver si tengo que ir para allá Pero No podemos saltar, tenemos que ir a otra de esta Vale Ok, por aquí nos está indicando el camino Si, tiene pinta, si, mira Tenemos aquí una piedra Nos indica el camino Esto es bueno, tampoco está mal Los geyser Vale Eso que hará, nos impulsa Vale, si Nos impulsa para arriba Vale, vamos a coger la otra flor Que estaba aquí detrás La duración La duración del juego Son unas 4, 5, 6 horas Vale Yo le iré subiendo videos de 20 minutitos Vale, tengo que pasar por aquí, si o si Y casi Ahora si, perfecto Vale, activamos la segunda piedra Vale Vale, activamos más geyser Tiene pinta que tenemos que llegar hacia donde está el chaman ¿Le impulsará esto para allí? Vale Vale, iba a pillar la flor para arriba y una flor Así que vamos a pillar esta de aquí arriba Ven para acá, compi Ayúdame Vale, eres una llave Vale Vamos a esperar que salga el geyser Tardará segunditos Ahí se ve Vale, eso es lo que hemos llegado Vale Cruzamos siguiente zona Perdón, un momento Voy a bajar la música para mí Vale, ya está Tenía yo la música muy harta En los cascos Sin que la bajas un poquito Que no pasa nada Vale, activamos el segundo Y vamos a Aquí Que hay otra flor Vale, activamos geyser Para ir para arriba Vale, vale Pues nosotros vamos a pillar esta flor Porque la bomba necesita más adelante Ok Vale, vamos a esperar a que se active Y cruzamos la siguiente zona Vale, salen pompas Y ahora Ok Muy easy Por aquí Vale Ya nos dice Por donde tenemos que ir Ok Hay que irse para allá Para arriba Aquí tenemos flores Para Eh Lo del chamán El palo del chamán Vale, vale Da tiempo Y donde estará el chamán Dios Ah, mira por aquí dentro Nada Ah, nada Esto es nada más para Vale, salimos en el mismo lado Eh Bueno, igual Llegamos igual Vale Pues nos tenemos que llevar palito Hacia el chamán De pinta Ya hay una piedra roja Vale Hacemos peso Va Vale Equivocación mía Hay que ir de piedra en piedra Y tiro porque me toca Vale Me dio hora, tú Me he tirado Vale Aquí no podemos hacer nada No Mirad El zorro El zorro azul Que es nuestro zorro espiritual Pierda arriba No sé si somos nosotros Ah, no Lo primero es entregarle esto al chamán Vale Vale A ver qué sale A ver qué nos enseña Vale Esto es debajo nuestra Vale Ahí hay otra piedra Vale, vale 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 Vamos a pillar Nos recargamos Ok Ya tenemos que ir debajo Vale Vale Y ahora ve que nos enseñas A ver si abre otra grieta No sé Ok, creo que ya está el chamán Creo Mejor de que tenemos que volver No Creo que no Vale, no Podemos hacer el parkour Mira Aquí hay otra piedra Vale, podemos subir por aquí Vale, hemos abierto un atajo Vamos, hemos abierto un atajo Así no quitamos lo desartajo No Vale, jalfar un poco Ladras Vale, nos recargamos Y vamos a mirar la piedra Vamos a activarla A ver que nos enseña ahora La piedra Ah, vale Mira, recarga esto Recarga esto Ok Y ahora podemos venir Porque creo que podemos interactuar, ¿no? Quiero si podemos interactuar Mira, mira Mira ¿Qué hace exactamente? Nos da como más poder O algo así, ¿no? No sé si era ladra o qué Ojo El palo se está Vale, mira Wow Vale, vale El palo se enciende Pero ¿por qué es por aquí? Vale Encendemos esto Y creo que el chamán está por ahí Vale Vale, se abre eso Sí, y creo que el chamán está por ahí Porque el palo se empezó a encender No Porque no está aquí, ¿no? No Eh, no se llega, ¿eh? Buf, buf, buf No Mierda Vale, a ver si llegamos ahora Vale, ahora sí Vale Y se ha abierto este lado Mira, aquí está el chamán Aquí está el chamán Let's go Vale, salvamos a otro Hemos salvado a otro Y no sé exactamente A ver, sí, es verdad Hemos abierto el chamán Vale, y ahora tendremos que volver Porque seguramente Se habrá encendido La siguiente piedra Ojo Vale Podemos meter un Aullar como muy fuerte Vale, nos gasta toda la energía Vale Y ya sé Creo que lo que tenemos que hacer Vamos a recargarnos Lo primero de todo Y vamos a utilizar El truco que utilizó Nuestro compañero para salvar O sea El zorro Vale Nuestro zorro guía Vamos a utilizar El truco que hizo Para salvarnos Aquí Era eso Ok Vale Y ya solo se queda eso Vale Que tenemos que volver Para recargar Y activar La piedra esa Con la flor Que hay aquí Vale Conocer a venir Vale Nos recargamos Ok Vale Nos acercamos Vale Todavía farta Uno más Y ahora si La piedra No está Infectada Vale Que estaba como Infectada Solo tenemos Que coger Una más Y podremos Ven para acá Compañero Vale Vamos a recargarnos Y volvemos Y podemos activar La piedra Y así nos dice Como seguir Hacia adelante Puede ser Tapis Gratia Vale Activamos la piedra Y a ver Hacia Dónde Nos tenemos Que dirigir Ahora Hacia adelante Por lo que se ve Ok Esto que Nueva zona Pantalla de carga Capítulo 4 Capítulo 4 Y ya está guardando No Y por aquí Gente Vamos a dejar El vídeo De hoy Ya sabéis Que podéis Suscribiros Para que Youtube Avise Cada vez Que subo Un vídeo Que le decís Like Y así Me apoyáis Un montón Y que también Compartéis El vídeo Para que Llegamos A mucha Más Gente Sin que lo Dicho Gente Nos vemos En el siguiente Peseo Un saludo Y hasta Mañana Adiós Adiós